Nos encontramos en el final del tercer encuentro MUSE entre Ceuta y Melilla y queremos evaluar el trabajo y poner en común lo que hemos compartido. Diálogo, interacción, hemos creado juntos, hemos puesto en común nuestras ideas. Conocer las buenas prácticas de todos los centros que acogen el programa y seguir experimentando y transformando. Para mí ha sido una manera de ver que realmente es mucho más lo que nos acerca que lo que nos diferencia. A mí me ha resultado una experiencia muy positiva y enriquecedora. Experiencia positiva, ilusión renovada. Ilusiones, creatividad, ideas, profesionalidad. Generosidad y puestas en común de todas las prácticas. Con implicación, con voluntad, con ilusión y esperanza, hacemos posible la metamorfosis de un dominado común de nuestros niños y niñas y nosotros y nosotras. Compartir experiencias positivas. Ceuta y Melilla son dos ciudades que están muy separadas en la distancia, pero que tienen la misma problemática y tenemos la misma inquietud. Intentamos solucionarlo de la misma forma. Me han aportado mucho todas las experiencias de los compañeros y creo que me llevo muchas ideas para poder trabajar luego en el colegio. He tomado nota de todas las experiencias y los sentimientos que hemos vivido todos juntos con el objeto de trabajárselos a mis compañeros. Una experiencia muy bonita. Me ha gustado mucho que nuestra ciudad hermana se haya sumado a un conjunto de ideas para compartir y tejer juntos. Ha sido una gran sorpresa ver y observar la cantidad de artistas que hay dentro de cada uno de nuestros colegios. Yo me llevo un gran enriquecimiento y sobre todo la esperanza de que se pueda hacer otra educación. Me encanta el compartir experiencias que vamos sumando. Yo acoger nuevas experiencias para aplicar a la práctica diaria y el conocimiento de la nueva disciplina de yoga. Para mí ha sido este encuentro una ventana abierta a nuevas experiencias. Pues muy enriquecedor y a la vez he descubierto que Melilla tiene muchas cosas comunes. Nos acerca mucho a nuestra realidad. Pues genial esta nueva aventura para nosotros que nos ha embarcado hace poquito y cogiendo muchas ideas del resto de compañeros y de las actividades. Pues educar con amor, educar es un arte, el futuro está en nuestras manos y vamos a formar una nueva sociedad. Pues muchas ideas para utilizar el arte y resolver problemas que tenemos todas las dos ciudades. Dar las gracias a las propuestas innovadoras y a la ilusión presentada por los compañeros en los centros. Pues hemos cogido muchas ideas de todos los centros de Melilla y el encuentro nos ha parecido muy gratificante porque tenemos una visión más amplia de cómo se está extendiendo el proyecto a nivel de comunidades autónomas y a nivel nacional e internacional. Pues con muchos nuevos conocimientos para llevar a cabo y la alegría de ver eso es que un mundo accesible y un mundo mejor para todas las personas es posible a través del arte. Para mí ha sido muy enriquecedor ver como compañeros que trabajan con unos niños de las mismas características que nosotros en Ceuta pues que a todos nos preocupa al final lo mismo, que aprendan con amor, que sean buenas personas y que disfruten mientras aprendan. Para mí ha sido descubrir que Ceuta y Melilla son ciudades hermanas además de por tradición porque tenemos elementos comunes y una metas comunes y una ilusión en la educación. Ha sido una experiencia más positiva, ver cómo se aprende a través de los valores y muy enriquecedor. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora y he aprendido mucho de los compañeros y sobre todo he visto la ilusión que ponen en el trabajo que hacen. Gracias.